Me llamo José Senón de Colpán León, vivo en la novena región de la comuna de Elcilla. Hoy, siendo a la 18 de agosto, fui asaltado y me robaron el cuerpo de carabineros, la abocada, pasándome, atropellándome y se llevaron dinero en efectivo como 120 mil pesos. Me vinieron a robar botas, me vinieron a robar cartuchos de escopeta número 16 que están autorizados con todo lo de la ley, ya, y eso no me parece correcto. Yo quiero, en este minuto, no sé dónde acudir, quiero pedir un, un, un reuardo, un reuardo, por decir, ya no podría decir reuardo policial porque ellos son los primeros terroristas que, que vinieron a asaltarme aquí, llegaron y entraron en la casa sin, yo, dar orden. la culpa, eh, del cuerpo carabineros, eh, en primer lugar, el, 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 el juez, llamado César, el Chuber, niña, no sé cuantito, yo le pido la baja en su, en su, en su, en su cargo que tiene ese hombre de Coyiboy. Automáticamente le pido la, la, la baja porque resulta que el hombre no tiene justicia, no tiene idea de justicia. porque hubiese tenido idea de justicia, hablaría conmigo primero con permiso señor para hacer esto, y no, y la prepotencia, a él le gustaría que, en la casa del señor Bucantle de Chuber Díaz, le gustaría que, de, de rompirraja entrara yo para adentro, entonces hubiese, porque, no le va a costar, y totalmente estoy indignado yo, no, con carabineros, ¿a qué hora fue? a las 9.30, antes de Beridiano, ya, y aquí, y, hoy día yo no fui a trabajar porque resulta que creo que trabajo en una empresa forestal, y no vinieron, no vinieron, no puse a buscarlo, y por eso estaba aquí, me trataron como un delincuente, me pegaron con el arma y un, con los caballazos en puertas, yo le dije, no, pues resulta que yo lo mando aquí, no, porque estará aquí, y bueno, y donde voy a mandar entonces, que esto esté en mi casa, le dije, ya, y un hijo ahí lo agarraron como entre cuatro pacos, hay carabineros, ahí lo tenían aplastado, aquí en la terraza afuera, ahí, y movilizados, y ellos hicieron lo que quisieron hacer, adentro la, la, la casa, eso estará permitido, dentro de la constitución política del Estado, me pregunto yo, hablando, hablando de derechos, ¿le gustaría, por ejemplo, el señor Piñera, que presenta la República, y yo llegara, y le hiciera, entrar a extrañar a tu casa? ¿le gustaría, señor Piñera? Por ese mismo motivo. ¿Qué es lo que ellos decían que buscaban? Según ellos andaban buscando armas, no sé, y yo le solicité el permiso, y qué, y qué permiso, y ahí viene atrás, viene atrás, permiso, pero no tiene nada que ver el señor Schuber en mi casa, no tiene por qué él, eh, llegar a pasar a buscar mi casa, él le gustaría que yo le pasara a buscar la casa al señor Schuber, ya, si él tiene problemas con otros, pero no conmigo, yo soy un trabajador activo, constantemente un ciudadano, ya, correcto, y respeto la constitución, para este, este minuto, la constitución a mí no me sirve, tampoco me sirven los cadeneros, porque para mí ya, le tengo, le tengo miedo, en vez de le confiarse que le tengo miedo, hasta aquí hoy.